Yo sé que tú te alejas como el ave que lleva Dejando a mi pobre alma triste como una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel que porregar Y si tú dices que regresará, recuerda que yo no te olvidaré No has regresado y presiento que ya está Y me imagino cuando a mi lado esté Luna de diciembre, luna san Juanera Dile que regrese, porque no ha vuelto Ay, porque no ha vuelto, vuelve mi negra Y me imagino cuando a mi lado esté Que sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tienen las de allá Que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar Soy de mi pueblo, costumbres del ayer Que yo sé bien, conmigo aprenderás Te prometí, tierra a visitar Y yo también te llevaré a San Juan Calle de mi pueblo, llena de alegría Dile que la quiero, que yo la quiero Ay, la quiero tanto, la novia mía Rádiate en la mañana, te acompaño en tu jardín Y así esperas la noche para el sueño conciliar Mi bella serenata siempre te despertará Te quedarás allí, me invitan mis amigos A dedicarnos más El sacuadero es costumbre de mostrar Es serenata cuando esté enamorado Si ella es gustosa, se tiene que asomar Y al día siguiente se manda algún recao Ríos Cesar querido, canta mi canción Voz del pueblo mío, soy el que canta Ay, soy el trovero, ay, soy el cantor Cesar de mi prospects V Thunder, ay, soy el expert Guén you do